They say there's something in the water That got them all acting so crazy Don't know why they even bother Showing, I'm calling me mommy Can't get that summertime, I'm body properly Why you be calling, calling, we don't wanna speak Yeah, if you want it better, listen carefully We don't go running, running, if you don't know what we need Continuamos en La Rioja Directo, edición verano de este lunes 6 de septiembre Si arrancábamos el programa con el inicio del curso escolar Este segundo bloque lo vamos a arrancar con la vendimia Que como saben ya ha empezado, sobre todo en Aldea Nueva de Ebro Que marca la fecha de salida de la vendimia Este año ha llovido poquito, se caracteriza por ello Pero la calidad de la uva sigue siendo excelente Bueno, pues este inicio de la vendimia se presenta bastante bien Dando cuenta de que hemos tenido uno de los veranos más secos de la historia Porque no ha llovido nada Pero al tener nosotros el regadío por goteo Todas nuestras viñas han estado hidratadas Han estado bien cultivadas y bien atendidas Con lo cual se espera una gran cosecha Pero una buenísima cosecha Sobito vitivinícola supone el 90% de la vida de nuestro pueblo Hace años no suponía tanto Porque estaba el espárrago, estaban otras actividades Pero ahora se ha vuelto casi un monocultivo Pero es muy profesionalizado Digamos, está muy en punta en nuestras exportaciones Y nuestra venta de nuestro producto Con lo cual conseguimos que la rentabilidad sea bastante Para el viticultor, para el que, digamos, cultiva las viñas Tenemos la gran suerte de haber conseguido Que el año pasado haber exportado nuestros vinos Mayormente y este año, interiormente La venta ha sido bastante mejor Con lo cual, digamos, vamos para adelante Estos años los vamos superando poco a poco Y supone, digamos, la vida en el pueblo Las jóvenes han invertido en viticultura Y si la juventud invierte en viticultura El futuro del pueblo está ahí El mensaje es que sigan en esa línea Que sigan invirtiendo en sus bodegas Que sigan invirtiendo en Aldenueva de Ebro Que aquí estamos nosotros, el Ayuntamiento Para apoyarles en todo que haga falta Para seguir con todos juntos Aldenueva hacia adelante La verdad que hemos empezado las zonas más tempranas Y con la variedad Tempranillo Blanco Que es la que primero arranca la vendimia en La Rioja Y concretamente aquí en Aldenueva Y muy contentos, está el agua muy sana Viene un año seco Están los granos muy sueltos dentro del racimo Y bueno, pues ahora intentar en bodega Sacarle todo el partido a la calidad que hemos cogido en campo Hay menos racimos por cepa Y esos racimos también pesan menos Llevamos muchísimo tiempo sin llover Y bueno, esto está haciendo que Se sufra un poco lo que es la cantidad De uva que hay en viña Pero bueno, por contra Tenemos una calidad y una sanidad excepcional en campo Esperamos recoger en torno a 21 millones de kilos de uva De los cuales aproximadamente 2 millones eran blanco Lo cual pues probablemente sea en torno a un 5 Un 7% menos que el año pasado Va a depender un poquito del tiempo Que si llueve o no llueve O si viene alguna otra cola de calar Que puede deshidratar Pero en principio Estimamos una cosecha inferior al año pasado Eso seguro Lo que no sabemos exactamente es la cuantía La verdad que también además de que tenemos una uva muy sana El camino que hemos tenido hasta traer esta uva sana También ha sido muy bueno Hemos tenido que hacer muchos menos tratamientos Al haber menos uvedad en el viñedo Lo cual pues la verdad que también lo agradecemos en bodega Es un año en principio como todos los años Pero este especialmente por el ciclo tan seco como ha sido Que esperamos muchísimo de esta cosecha Pues es una de las añadas espectaculares Intentamos sobre todo en la uva blanca Buscar que no haya oxidaciones Y la temperatura y la luz es lo que provoca oxidaciones Y bueno los vinos blancos buscamos que haya frescura Que haya intensidad aromática Entonces bueno pues eso buscamos las horas de menos calor y menos luz Para poder llegar a bodega con la uva lo más fresca Y lo menos oxidada posible del trato de la vendimia Ya te digo mecánica o manual Y poder aprovechar toda la calidad que hay en campo Es una localidad eminentemente agrícola Y eminentemente vitivinícola O sea hemos apostado muy fuerte por el cultivo del viñedo Llevamos muchísimos años también haciendo esfuerzos comerciales importantes En valorizar los productos y las marcas Que tenemos cada una de las más de 20 bodegas que hay en la localidad Y bueno la verdad que ha dado sus frutos Y se sigue reinvirtiendo de forma importante Y bueno pues hasta hoy en día Pues Aldea Nova es uno de los puntos Una de las capitales del Rioja sin duda Y seguiremos invirtiendo en ese sentido Y seguiremos apostando por este cultivo Que tantos frutos nos ha dado Hay un ramillete de bodegas que tienen cierta diversidad de productos Y eso también enriquece Cuantos más bodegas hay en la localidad Al final también se están más comerciales de distintas bodegas Por medio mundo vendiendo nuestros productos Y al final hacemos marca Marca al día nueva Aparte de las marcas de cada uno de nosotros Y en ese sentido es muy bueno Que haya cuantas más bodegas mejor Cuantos más comerciales trabajando mejor Cuanto más imagen de marca mejor La verdad que sí que hemos conseguido Pues una tela de araña de bodegas importante Que también está dando nombre a la localidad Nosotros aquí en Aldea Nova Básicamente lo que estamos intentando Es valorizar la parte de viñedo Es decir, nosotros nuestro principal activo Nuestro principal tesoro es el viñedo Entonces todo lo que va alrededor del viñedo Es lo que estamos intentando maximizar y valorizar Entonces eso va a ayudar sí o sí A la calidad del producto A la imagen del producto Y al trabajo comercial luego de nuestras bodegas Entonces Aldea Nova Tiene que ser viñedo Y tiene que venderse como viñedo Al final tenemos una masa de viñedo Que hay que vender Y una masa de viñedo Que al final es una maravilla Unos viticultores muy profesionales Que llevan muchísimos años trabajando en ello Y bueno, eso es un poco sobre lo que se está focalizando La imagen de marca de Aldea Nova Que bueno, pues a través de todas las bodegas Que tenemos nuestra asociación El ayuntamiento En fin, yo creo que se están haciendo Actividades paralelas en muchas bodegas Estábamos haciendo hasta este año pasado Por el tema de pandemia Que no pudimos hacer el festival entre viñas Y yo creo que hay una localidad Toda ella que vive por y para el vino Y bueno, en ese sentido Seguiremos estos años venideros Que ya que nos deje la pandemia Disfrutarlo en la calle Y entre personas En la medida de lo que podamos Pues viñedo Ruiz Jiménez Lo primero es un proyecto de vida Es un proyecto de mi familia Que comenzamos ahí en el año 98 Después de llevar muchos años Haciendo cultivos ecológicos Decidimos dar el salto Y crear la bodega Viñedo Ruiz Jiménez Y siempre desde el principio 100% en ecológico Y bueno, hasta hoy Ya han pasado unos años Estamos aquí en un viñedo Que se llama La Plana de Turrás Y el viñedo ecológico Es trabajar con el medio ambiente Con la naturaleza ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es Hacer productos sin residuos químicos Es decir, que tú Puedes consumir nuestros vinos O comer ahora mismo nuestras uvas Y estar certificadas Que no tienen residuos químicos Pues la diferencia sobre todo Es que aquí trabajamos con la naturaleza Si veis tenemos hierbas en el suelo Dejamos cobertura vegetal durante el invierno Hacemos muchas labores culturales Es decir, deshojamos Procuramos lo mejor posible En orientación, ventilación Lo primero, buscar zonas muy buenas Muy sanas Para cultivar la uva Y posicionarnos aquí Es decir, nosotros lo que estamos haciendo Son parcelas grandes Y donde podemos estar solos ¿Por qué? Pues por contaminaciones cruzadas Contaminaciones derivas Por una serie de cosas Que lo mejor es estar solos Y procurar Bueno, pues hacer la agricultura Lo más sano posible El fundamento, el suelo Cultivar el suelo El proceso del viñedo Nosotros a partir de ahora El suelo ya no lo tocamos No movemos más el suelo Hasta que brote el viñedo Entonces, durante todo el invierno Todas nuestras viñas están verdes Tenemos todo el suelo verde Con cobertura vegetal En el momento que va a brotar la viña Nosotros quitamos la cobertura del suelo Y brota el viñedo A partir de ahí, ¿qué hacemos? Controles, empezamos Bueno, ahora ya hacemos biodinámica Empezamos a aplicar preparados biodinámicos Como sílice, 500, el mariatún Cobres, azufres Empezamos a ir tratando el viñedo De forma preventiva ¿Con qué fin? Con el fin de que no nos entre ninguna enfermedad grave O ninguna cosa muy potente Ir controlándolo poco a poco No hay tanta uva como estos años O al menos nosotros tenemos una cantidad bastante razonable Pero la calidad es muy buena La calidad muy buena Como hace mucho tiempo que no teníamos una calidad así A ver, nosotros en tiempo de sequía Nos va mejor que en tiempo lluvioso El año pasado, por ejemplo, nos fue mal Nos fue mal porque hubo problemas de mildiu, de botritis En fin, hubo una serie de problemas de hongos Que no nos fue muy bien Tuvimos pérdidas de cosecha Sin embargo, este año no Este año la calidad es muy buena Son vinos que trabajamos con la naturaleza Son vinos naturales Hacemos vinos también sin sulfitos Nuestra producción es toda muy bajita en sulfitos Son vinos naturales Levaduras autóctonas Sabores de nuestra tierra Es algo nuestro Después te puede gustar o no Esto no es un producto estándar Te puede gustar o no Pero sí que es un vino diferente Diferenciable al resto de los demás En aromas, en sabores, en todo ¿Por qué? Porque trabajamos con lo nuestro Con nuestras levaduras Nuestra tierra, nuestro sol Con lo nuestro Y hay diferencia Bodegas Mateos es un proyecto de bodega familiar Estamos en Aldea Nueva de Ebro La zona de Ríoja Baja La zona de Ríoja Oriental En la parte baja del curso del río Ebro Es una bodega que nace en el año 2000 El proyecto actual Pero venimos de varias generaciones anteriores Dedicadas al cultivo del viñedo Y a la elaboración de vinos Más o menos disponemos de unas 70-80 hectáreas de viñedo propio Y gestionamos otras 30 más En total venimos a gestionar unas 100 hectáreas de viñedo Fundamentalmente nos basamos en los vinos tintos Pero de unos años aquí Hemos entrado en el mundo de los blancos De la mano de la variedad del tempranillo blanco Hemos formado parte de todo el proceso de obtención de la variedad Y para nosotros ha sido un proyecto de experimentación bastante ilusionante Y de hecho somos una de las bodegas que más relación hemos tenido con esta variedad Con el tempranillo blanco Que es algo muy nuevo Es algo muy interesante dentro del mundo de Ríoja Y nos está dando muchas alegrías Dentro de los vinos tintos gestionamos o manejamos Las 5 variedades más representativas de la denominación de origen Fundamentalmente el tempranillo Graciano Que también para nosotros fue una variedad muy interesante Que también hicimos mucha experimentación sobre ella Mazuelo En un porcentaje muy pequeñito Y garnacha Las garnachas para nosotros también es algo muy importante Al cual hemos prestado bastante atención Gestionamos garnachas de bastante edad Y hacemos vinos muy diferenciales De esta variedad que creemos Que en la zona nuestra Pues adquiere unas características que la hacen muy diferencial Todo lo que son las faldas de Monteyerga Donde tenemos una serie de hectáreas de garnacha Le dan a los vinos unas características Y unas sensaciones muy particulares Y los hacen ser sobresalientes Dentro del panorama actual de vinos La mayor parte de nuestro viñedo está cultivado de forma tradicional En vasos tradicionales Con lo cual eso implica que la vendimia también tiene que ser manual Entonces pues lo hacemos todo desde un punto de vista bastante respetuoso Con el medio ambiente Con todo lo que serían los ciclos naturales del viñedo Y conseguimos Para nosotros es muy importante La identificación de cada uno de los viñedos Qué características cumplen Y qué tipo de vinos son capaces de hacer Y tenemos distribuidos unos estilos de vinos Y unas gamas de producto Muy arriesgados a los distintos terroirs que manejamos La finca donde nos encontramos es una de las fincas más importantes Dentro de nuestro organigrama de vinos De este viñedo sale la base de los vinos del Amateo Que son los vinos digamos más representativos nuestros Que hacen mucha alusión a todo lo que es el elemento familiar Y la evocación de toda la tradición familiar que viene detrás nuestra Y luego pues bueno En esos vinos hay otras pinceladas Como puede ser, como os he dicho antes, las garnachas La campaña de este año se prevé Con una cantidad inferior a la del año anterior La sanidad es muy alta Con lo cual cabe suponer que vamos a tener Unos vinos sanos y buenos Y luego pues el proceso de maduración Al venir un verano particularmente seco Pero no excesivamente caluroso Pues está generando un ciclo un poquitín más largo Y nos está permitiendo tener una maduración De lo que es el componente fenólico bastante buena Preveemos una cosecha de una calidad alta o excelente Veremos a ver porque es cierto que hasta que no terminamos Y los vinos no están en bodega No podemos decirlo Pero es verdad que las expectativas son bastante buenas Desde el punto de vista de calidad Pertenecer a una bodega familiar Yo creo que más que nada es un estilo de vida Es una creencia Es pensar que una parte de lo que tú eres Se debe a lo que otros han sido Entonces creo que el poner de manifiesto eso Continuamente en lo que hacemos El mostrar ese respeto hacia lo que nos viene atrás Sin olvidarnos de que continuamente estamos intentando mejorar cosas Hacemos como os he dicho antes Muchos procesos de experimentación Para mejorar nuestros procesos Y obtener mejores productos Y de forma más sana Pero sí que es cierto Que nos genera Digamos Un feedback emocional mejor O mayor El tener La sensación De que hay otros detrás Que intentaron hacerlo Y que puede ser Que si en algún sitio están Pues que lo vean Aldea Nueva de Ebro Es una localidad eminentemente agrícola Y fundamentalmente vitivinícola Es una localidad Que lleva toda la vida en esto De la viticultura Creo que tiene una de las Zonas de villedo Más De mejor perfil vitícola Y vinícola De La Rioja Porque tenemos la suerte De tener unos vientos dominantes Que son los vientos del norte Que nos generan una sanidad de villedo muy alta Eso nos permite generar unos perfiles de vinos Estables Y de una altísima calidad Yo creo que en estos momentos Aldea Nueva de Ebro A nivel de viñedo Es una de las zonas De más potencial Y de mejor Y de mejor perfil Que podemos encontrar En el panorama nacional Pues ya han visto Unos vinos excelentes Que van a salir Este año también En las bodegas De Aldea Nueva de Ebro Así que ya saben Apunten Los nombres que hemos visto En estos reportajes Para comprar vinito Vinito bueno Y recién Recién vendimiado Ahora mismo Que está La vendimia activa En Aldea Nueva de Ebro Acabamos por hoy El programa Pero volvemos Mañana martes A la una de la tarde Aquí en La Rioja Directo Edición verano Todavía no acaba el verano Todavía no acaba el buen humor Bueno eso que dure todo el año No solo en verano Así que ya saben Si les apetece Aquí les espero Mañana a la una de la tarde Sean felices Y disfruten ¡Gracias! de tu cuerpo, quemando por dentro, quemando por dentro.